Buenas noches, es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso e Iniciando Semana. Buenas noches, Ezequiel Aldama. Así es, Iniciando Semana, con toda la energía, Erick Grote, buenas noches. Buenas noches y con toda la información además. Por supuesto, como debe de ser. Comenzamos. Vamos a empezar. Mire, se inauguró este día la Semana Nacional de la Transparencia. En ella participaron los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, destacó la importancia de los órganos autónomos como parte de la fortaleza de los gobiernos y del Estado. Vamos a ver. Es que el régimen de gobierno se vería debilitado si careciera de la coadyuvancia y de la participación de los órganos autónomos constitucionales, empezando por la alta importancia que tiene precisamente la garantía de acceso a la información pública que brinda el INAI y la estabilidad económica que ha sido posible también con el Banco de México. También la diputada Marcela Guerra Castillo se pronunció por la defensa de los órganos constitucionales autónomos, pues construyen un puente con las demandas ciudadanas, además de que contribuyen a la gobernabilidad y representan un contrapeso a los abusos en el poder. El fortalecimiento del Estado de Derecho tiene una de sus más importantes contribuciones en los organismos autónomos. Precisamente, como ya se dijo aquí, surgieron de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales del poder. La opacidad, que sigue constantemente como una amenaza en el actuar diario en el ejercicio del poder. Imposible imaginar la estabilidad monetaria que hemos logrado sin la autonomía del Banco de México o la credibilidad en nuestras elecciones, si no fuera el INE o de su antecedente, el IFE.